El joven talento, mi parce, mi compa, Manuel José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, parcero? ¿Cómo estás? Bendito Dios. Un gusto saludarte hoy en esta mañana y a todos los amigos de Monterrey, muchísimas gracias por el espacio. Mañana tenemos una cita imperdible en el show Center Complex para ver nostalgia pura y romanticismo puro. Así es, es un concierto que viene cargado de todas las emociones bonitas, de ese romanticismo que a todos nos gusta, de esas canciones que yo sé que todos van a cantar conmigo al principio y al fin. Es un excelente momento para ir en pareja, para ir en familia, para ir entre amigos y cantar. Es un tributo al principio de la canción, pero aparte también tres canciones inéditas. Por supuesto, porque nosotros ya avanzando en este recorrido artístico y en el hecho de hacer crecer la carrera, pues tenemos que ir también ya proponiéndole nuevas cosas a nuestro público y es por eso que ya incluimos canciones como Deja ya sea hombre, Sigo siendo el triste, masoquista, canciones ya inéditas y también canciones que son de otros interés de sus cantantes que las hacemos a nuestro equipo. Así es, ¿qué es lo bien aceptado, compadre? Muy bien, porque mira que ya en todos los shows, en todos los conciertos, ya nuestro público pide las canciones, se las sabe, la canta con nosotros. Entonces eso es un buen síntoma, un buen termómetro de que el disco ha gustado y sobre todo porque ya nos da la posibilidad de ir con más fuerza, con más seguridad lo que va a ser nuestro tercer disco. Mañana el Show Center Complex, la verdad va a ser una noche de puro amor, de puro canción para el corazón y sentimiento. Así es, como te digo, de muchas emociones, porque también hay canciones rítmicas donde vamos a bailar, donde vamos a pararnos ahí en nuestro asiento y vamos a disfrutar otras que sí nos van a llevar un poco más de nostalgia porque nos van a hacer acordar de pronto de tiempos pasados, de nuestra niñez, de nuestros padres. Canciones con las cuales nos enamoramos y nos desanamoramos. Canciones, sí, que han sido testigos de tantas relaciones, de tantas uniones. Yo prefiero más bien llamar siempre a la unión de las parejas. Eso es tu reencuentro con Monterrey porque estuviste hace dos años aquí también y ahora tras la pandemia regresas al Show Center Complex. Es un lugar magnífico y espectacular. Así es, pues yo he visto que es un lugar muy moderno, que tiene unas condiciones excelentes para que este show salga totalmente de calidad. Hace dos años que ya estuve aquí, estuve en otro sitio que es el Pabellón M y también fue un éxito con más de 4 mil personas esa noche y yo creo que esta oportunidad va a ser incluso un poco mejor porque lo que traemos es totalmente renovado, un show renovado con nuestra banda totalmente en vivo. El tour dos generaciones es un mismo sentimiento. ¿Qué hagas a joverte? Yo estuve la oportunidad de verte hace dos años y ahora creo que vienes con más pila y ese reencuentro con tu público regio. Así es, me da mucho gusto que hayas estado entonces y así como tú, espero que muchos de los que estuvieron esa noche allá en el Pabellón M pues también nos acompañen esta vez, ya saben, el día de mañana, ya 15 de julio, en el Show Center Complex. Los gallos cantan muy temprano pero tú te vas a entrar un pedacito, 15 segundos rápidamente del triste, ¿te parece? Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió para la eternidad Mañana Manuel José en el Show Center Complex, gracias parte. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!